En esta lección vamos a ver cómo podemos salvar los User Settings. Entre las muchas aplicaciones que podemos hacer para esto es guardar la configuración que ha creado el usuario en nuestra aplicación o también guardar la interfaz de usuario que ha creado el usuario. Vamos a entender qué son los User Settings, también cómo leer y restaurar la interfaz de usuario y salvar un nuevo valor al User Settings. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a aprender cómo salvar lo que se conoce como User Settings, es decir, cómo salvar la configuración del usuario. Vamos a ver este pequeño ejemplo que tengo acá, que es generalmente lo que hemos estado haciendo. Tengo una forma y en esta forma simplemente tengo un Text Box, luego una serie de Radio Buttons y también unos Check Box. Entonces lo voy a ejecutar y digamos que yo soy el usuario de esta aplicación. Y aquí coloco cualquier cosa, hago una selección, selecciono ciruela y digamos que marco importado. Y yo quiero conservar esto, pero ¿qué sucede si cierro la aplicación y la vuelvo a abrir? Bueno, pues me aparece la interfaz nuevamente con el Text Box vacío, manzana seleccionado por default y bueno, ninguno de los Check Boxes marcados. Entonces, ¿qué pasó con aquello que yo seleccioné? ¿Qué tal si a mí como usuario me resulta útil que las selecciones que yo hago adentro de la forma, bueno, permanezcan entre las diferentes invocaciones al programa, las diferentes ejecuciones al programa que yo tengo? Eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Vamos a aprender a que se guarde o se restaure la configuración que nosotros tenemos. Y eso es algo importante para que ustedes le den al usuario una mejor experiencia. Y es lo que conocemos como salvar los User Settings. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que quiero que hagan es que creen un nuevo proyecto. Yo le estoy llamando Programa 0802. Y vamos a crear esta interfaz de usuario que realmente únicamente nos va a servir para experimentar, ya que no vamos a colocar código relacionado con la interfaz, únicamente código relacionado con el poder guardar y restaurar las selecciones que hizo el usuario. Entonces, en primer lugar, coloquen un Text Box, que le estoy llamando TXT Mensaje. Luego, coloquen un Group Box para que podamos colocar en su interior Radio Buttons. Y bueno, aquí no le estoy cambiando el nombre, estoy dejando el nombre de Default. Luego, coloco un Radio Button, que se llama RBT Manzana, y que tiene como texto Manzana. Y originalmente, le voy a dar el valor de True a su propiedad de Checked. ¿Para qué? Pues para que sea mi valor de Default, mi selección de Default para esa colección de Radio Buttons. Luego tenemos Pera, que se va a llamar RBT Pera. Y en texto tenemos Pera. Y por último, Ciruela. Se llama RBT Ciruela, y en su texto tenemos Ciruela. Recuerden que estos tienen que estar adentro del Group Box, para que no vayamos a tener por ahí algún problemilla. Bueno, posteriormente vamos a crear un par de Check Boxes. El primer Check Box se va a llamar CHK Importado, y en su propiedad de texto colocamos Importado. Luego vamos a tener otro Check Box, que se va a llamar CHK Orgánico, y en su propiedad de texto colocamos Orgánico. De esta manera construimos la interfaz de usuario que queremos para esta forma, y bueno, pues ahora sí vamos a empezar a hacer todo lo necesario para que se pueda guardar la selección que hizo el usuario y posteriormente restaurarse cuando se abra nuevamente la aplicación. Para lograr esto, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son los settings que tenemos que utilizar y qué tipo van a tener. Por ejemplo, ¿qué es lo que me interesa a mí guardar de esta forma? Me interesa guardar el contenido del Text Box, entonces necesito uno para el Text Box, y va a ser obviamente de tipo String. Luego voy a necesitar también guardar para los Radio Bottoms, pero tengo tres Radio Bottoms, puedo utilizar un entero y el índice del entero, es el que me va a indicar cuál es el Radio Button seleccionado. Y bueno, aquí yo tengo estos dos Check Boxes, que sabemos que trabajan como si fueran de tipo Bool. Otra cosa que yo puedo salvar también son las dimensiones de la ventana, porque a veces el usuario cambia la dimensión de la ventana, y bueno, sería bueno, sería propio para esto que se restaurara la ventana con las últimas dimensiones que también utilizó el usuario. Entonces, una vez que ya vimos qué es lo que yo voy a necesitar salvar, podemos empezar a construir esos settings. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí donde yo tengo mi proyecto, que está acá, programa 0802, vamos a dar botón derecho, propiedades, y me aparece esto que tenemos acá, esta ventana que tenemos acá. Bueno, vamos a darle clic en Settings, y aquí es donde nosotros vamos a ir creando los settings que necesitamos. Entonces, vamos a empezar a colocarlos. El primero, bueno, vamos a ponerle de nombre, igual que el nombre que tenemos en el Text Box, entonces se va a llamar Mensaje para relacionarlo con ese Text Box. Entonces, el tipo va a ser String, en Scope vamos a dejar la parte de Usuario, y si lo necesitamos podemos colocar un valor de Default. Esto nos puede resultar útil o no nos puede resultar útil, dependiendo de lo que nosotros queramos. Vamos a colocar un valor de Default, simplemente para que podamos probar y experimentar con eso. Entonces, voy a poner como valor de Default para mensaje, hola. Luego, voy a poner aquí otro setting, que se va a llamar Frutas, que es para mi colección de Radio Buttons, y en este caso voy a poner Int. El valor de Default que le quiero colocar va a ser de 0. Muy bien, luego vamos a tener uno que va a ser el de Orgánico, y Orgánico va a ser de tipo Bull. Le colocamos valor de Default, de False. El siguiente es Importado. Importado va a ser de tipo Bull, y también, bueno, nosotros colocamos el valor de False. Y por último, vamos a poner Tamaño, y aquí puedo seleccionar SystemDrawing.Size. Ok, vamos a dejarlo así. Ok, ya que tenemos entonces los settings, estos settings van a funcionar como si fueran variables, si así lo quieren ver, que van a ser guardadas y leídas por nosotros, para poder colocar valores, y esos valores queden registrados para la siguiente apertura de la aplicación. Entonces, bueno, ya tenemos nuestros settings. En Tamaño, vamos a colocar un buen valor, porque 0.0 no es muy apropiado. Vamos a checar entonces el tamaño que tiene nuestra ventana, que es de 300x300. Entonces, vamos a colocar ese valor, 300, 300. Ya está. Perfecto. Entonces, regresamos aquí a la forma, y vamos a empezar a colocar el código. Vamos al código de la forma. Recuerden, simplemente la seleccionan, dan botón derecho, y aquí aparece ViewCode, o le dan F7. Vamos al código de la forma, y tenemos que adicionar un namespace. Entonces, vamos a hacer uso de using. Y aquí un punto importante. El namespace que ustedes van a colocar, tiene que ser el mismo namespace que el del proyecto que están utilizando. Entonces, voy a colocar nuevamente, programa 0802, que es el nombre del proyecto que estoy utilizando, punto, y aparece Properties. De esta manera, nosotros podemos hacer uso de esos settings que acabamos de definir. Ahora, de la forma, a mí que me interesa, me interesa el evento Load. Porque recuerden, cuando vimos el evento Load, que es un lugar propicio para llevar a cabo actualizaciones. Bueno, pues puede ser un buen lugar para que nosotros, entonces, podamos leer esos settings que han sido guardados, y, bueno, restaurar los valores que tienen cada uno de los controles, o también, bueno, las propiedades que nos interese de la forma. Entonces, regresamos aquí al editor, y le vamos a dar doble clic a la forma para que me genere el handler del evento Load. Y aquí vamos a empezar a colocar el código. Muy bien, ya coloqué, entonces, el código necesario para que nosotros llevemos a cabo la lectura del setting y la restauración. Para hacer eso, vamos a hacer uso de la clase Settings. Y la clase Settings va a tener una propiedad que es la propiedad de Default. Adentro de la propiedad de Default, nosotros tenemos que colocar, entre comillas, el nombre que hicimos para ese setting. Recuerdan, los nombres que puse fue, mensaje importado, orgánico, tamaño, frutas. No necesariamente tienen que venir en el mismo orden, yo lo puse así para que fuera más fácil. Ahora, aquí un punto muy importante. Default va a regresar algo de tipo Object. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es colocar un Typecast para el tipo apropiado, y de esa manera poder restaurar la información que tengamos. Por eso, para mensaje, hago uso de un Typecast String. Para importado y orgánico, hago uso de Bull como Typecast. Para tamaño, hago uso de Size. Y para frutas, hago uso de Int. Entonces, aquello que haya quedado guardado en el setting de mensaje, se va a colocar en la propiedad Text del TextBox Mensaje. Aquello que haya quedado guardado en el setting de importado, que va a ser un True o False, se va a colocar en la propiedad Checked de importado. Lo que quede guardado en orgánico, o haya quedado guardado en orgánico, bueno, pues va a quedar en Checked de orgánico. Luego, lo que haya quedado guardado en tamaño, va a quedar en el Size de la forma, Dis.Size en el tamaño de la forma. Y por último, aquí viene algo un poquito más complejo, que es la parte relacionada con frutas. Recuerden que con frutas, habíamos dicho que si iba a ser 0, manzana era la seleccionada, 1, Pela, y 2, Ciruela. Entonces, hago un Switch. Desde luego, mi Switch lo hago con el Typecast A entero, de lo que haya quedado guardado en frutas. Para el caso 0, coloco manzana como True, Ciruela como False, y Pela como False. Para el caso 1, manzana como False, Pela como True, y Ciruela como False. Y para el caso 2, manzana como False, Pela como False, y Ciruela como True. Este es el código que nos está permitiendo llevar a cabo la restauración. Sin embargo, tenemos que colocar el código que nos permita colocar un valor nuevo adentro del setting, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. El mejor lugar para colocar el código que nos permite salvar el setting relacionado a un control es en el handler del evento que detecta un cambio en ese control. Entonces, vamos a hacerlo. Seleccionamos primero el textbox, luego la lista de eventos, y ¿dónde se detecta el cambio? Pues en el evento de textchange. El evento de textchange se invoca cada vez que nosotros tenemos un cambio en los contenidos del texto del textbox. Entonces, le vamos a dar doble clic. A mí ya me aparece porque, bueno, me adelanté y ya les coloqué el código, pero denle doble clic. Y acá tenemos lo necesario para salvar. Lo primero que hacemos es colocar la información adentro del setting. Entonces, ponemos setting.default, en cual de todos los settings, en el setting mensaje, y ¿qué información voy a colocar en su interior? Pues voy a colocar el contenido de la propiedad text del textbox. Y una vez que ya lo hice, entonces simplemente invocamos ahora el método save. Por medio del método save queda guardada la información de los settings. Esto es lo necesario para la parte del textbox. Ahora vamos con el checkbox de importado. También su lista de eventos. Y buscamos el handler de check state change. Recuerden que este evento se invoca cuando cambia el estado del checkbox. Entonces, le hacemos doble clic también. Y ahora colocamos entonces el código necesario. Ponemos settings.default. ¿En qué setting? En el setting de importado. ¿Qué valor? Pues el valor en la propiedad checked del checkbox importado. Y luego hacemos la invocación al método save de settings.default. Aquí está. Ya con eso se guardó ese cambio en el setting. Lo mismo va a suceder para orgánico. Vean, es exactamente el mismo código porque también es un checkbox. Entonces, aquí lo estoy colocando como orgánico. Ahora, vamos de nuevo a la forma y vamos a trabajar con los radio buttons. Selecciono primero el de manzana. Y en este caso, vamos a utilizar el handler check it change. El cual se invoca también cuando se lleva a cabo el cambio en el estado de la propiedad check it de ese radio button. Muy bien. Doble clic. Y vamos a colocar el código. Ahora, ¿qué es lo que vamos a poner acá? Cuando la manzana esté seleccionada, su propiedad de check it va a tener el valor de true. Entonces, cuando la manzana esté seleccionada, me interesa poner el valor de cero. Por eso, lo coloque adentro de un if. Si la manzana no está seleccionada, no me va a interesar colocar el valor de cero. Por eso, tengo este if. Es la mejor forma de trabajarlo con la parte de radio buttons. Bueno. Ok. Entonces, coloco el valor de cero en el setting frutas y llevo a cabo la parte de salvarlo. Vamos a hacer lo mismo para el radio button de pera. También su propiedad de check it change. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a colocar para pera? Bueno, pues para pera guardamos el valor de uno en el setting de frutas. Y luego, para ciruela, otra vez, en check it change. Y en ciruela colocamos el valor de dos en el setting de frutas. Si recuerdan, también queremos guardar el tamaño de la ventana, el tamaño de la forma. Bueno, entonces seleccionamos la forma. Y ahora vamos a buscar el handler que nos conviene. Que es el de resize end. Este handler se invoca cuando sucede el evento de resize end. Que es cuando el usuario acaba de finalizar, de cambiar el tamaño de la forma. Entonces, es un buen lugar para llevar a cabo el salvado del nuevo tamaño. Busquen a resize end. Doble clic. Y aquí tenemos esto. Simplemente settings, default. ¿En cuál de los settings? En el setting tamaño. ¿Y qué voy a guardar ahí? Bueno, pues voy a guardar el size, es decir, el tamaño de la forma actual. Y luego, otra vez, settings.default.save. Con eso tenemos todo, 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 todo lo necesario para poder ya guardar la configuración de nuestra interfaz de usuario. Entonces, vamos a ejecutarlo. Aquí tengo mi forma. Vean que apareció el hola como valor de default. Entonces, vamos a poner el nombre de mi otro canal. Nicosio Retro. Voy a seleccionar pera. Y voy a decir importado. Y también que es este el tamaño. Digamos que ya estoy trabajando con mi forma y cierro la aplicación. Perfecto. Ejeputo de nuevo. Y vean, se restaura con lo que nosotros teníamos en la interfaz. Está Nicosio Retro. Pera. E importado. Y también se guardó el tamaño. Entonces, bueno, podemos hacer aquí cualquier cambio que nosotros consideremos. Cierro nuevamente. Ejecuto. Y se restaura. Ahí lo tenemos. Entonces, ya de esta manera, hemos visto cómo podemos guardar los User Settings para restaurar la interfaz de usuario. Y esto, pues, obviamente le va a gustar al usuario mucho, sobre todo si la interfaz es complicada o tiene que colocar algunos elementos de configuración y no tener que estar repitiendo esa configuración cada vez que arranca su aplicación.